Lo que dijo el doctor Reyes Terán hace varias semanas se refería solamente a la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, que es un pequeño conjunto del todo, y él hablaba de estos seis hospitales que fueron designados para la atención COVID. En el caso de la coordinación de los institutos, se evacuaron literalmente completos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán para que fueran dedicados a COVID. El domingo que nos acompañó, el domingo próximo pasado, que nos acompañó el doctor Reyes Terán, anunció lo que está en proceso, que es el elemento adicional de la reconversión, lo que él ha designado como la mega reconversión, y la meta para esta mega reconversión sólo del subsistema de hospitales federales de alta especialidad e institutos nacionales de salud, es tener hasta 870 camas, sólo estamos hablando de esa contribución. Por supuesto que existe el IMSS, existe el Issste, existe los servicios médicos de Pemex, existe el Plan Marina, existe el Plan DN3, existen los servicios estatales de salud. Vimos ayer o anteayer, ayer, que la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, inauguró una unidad temporal COVID-19, que es una aportación solidaria del sector privado. También sabemos que se firmó un convenio con el sector privado para lograr tener un descargo de la capacidad hospitalaria y entonces liberar camas para el propósito de la atención COVID. Entonces, es un operativo muy, muy grande. Tenemos también la respuesta específica de los estados. Por ejemplo, ayer también el gobernador Cuitláhuac García de Veracruz estaba mostrando avances, yo creo que esta misma semana lo tienen terminado, de una unidad temporal COVID-19 en Veracruz. Esto ha ocurrido en varios estados. En Baja California también se está habilitando una unidad en la zona cercana a Tijuana, hacia la carretera a Ensenada, donde también va a haber una unidad temporal. Entonces, el conjunto, hasta ahorita tenemos identificados cerca de 700, un poco más de 700 hospitales COVID, usemos ese término genérico. Obviamente estamos hablando de tamaños diferentes, número de camas diferentes, capacidades diferentes y utilización diferente. Por ejemplo, la unidad temporal COVID-19 que ayer se inauguró en el centro Banamex, está destinada a la atención de segunda instancia. Ahí no van a llegar enfermos críticamente afectados, porque lo que interesa es tener la fase 2 de la recuperación. Entonces, el doctor Rafael Valdés, que es el que dirigirá esta unidad, ayer explicaba eso, es para descargar los hospitales donde están las personas críticamente enfermas y tener la segunda fase de recuperación ahí. Entonces, lo vamos a ir anunciando conforme va habiendo elementos nuevos, pero está contemplado a la meta que nos pusimos desde el inicio, conociendo el escenario más retador de la primera modelación matemática, donde consideramos cerca de 15 mil personas críticamente enfermas necesitando ser atendidos en terapia intensiva. Dicho sea de paso, con la segunda modelación, el segundo ciclo de modelación que presentamos aquí el jueves pasado, hace una semana, tenemos una reducción de la expectativa de la cantidad de pacientes, lo cual es muy bueno, pero eso no nos llevó a relajar las previsiones, nos mantuvimos en la expectativa alta y por eso todos estos elementos, fabricar ventiladores, conseguir ventiladores con Estados Unidos, con China, con la producción nacional, las compras que se hicieron en los estados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos campos, perdón, de estos poco más? Se lo voy a precisar porque esto ha ido cambiando de manera muy acelerada. Ahorita le doy este dato general de 711. Les habíamos anunciado que a partir de que entró en vigor, con su publicación en el diario oficial, el acuerdo del Secretario de Salud que estipula las nuevas medidas de fase 3, dispusimos una plataforma informática que ya venía en trabajo técnico, en pilotaje, 10 días antes, pero que ahora es obligatoria para que todas las instituciones del sector informen diariamente su disponibilidad de camas de los hospitales COVID. Y justamente esto ayuda a resolver lo que explicaba Laura Poi de la posibilidad de identificar una cama donde hay disponibilidad y no saturar los hospitales que están al borde del colapso. Entonces, pero la situación es, esta plataforma entró en carácter obligatorio el martes o el miércoles, porque se fue el martes en la noche, y estamos todavía en el proceso de que todos los estados estén informando diariamente. Ya están informando casi todos, pero todavía no diariamente o no a la hora de corte que es a las 8 de la mañana. Gracias. Gracias.